Han sido años difíciles para el Manchester United. Desde la partida de Sir Alex Ferguson, el equipo de Old Trafford no ha podido recuperar el dominio de la Premier League o la prominencia que una vez ganó en Europa. Sin embargo, con la llegada de Ole Gunnar al banquillo del Diablo Rojo, se sentaron bases sólidas para un proyecto que debería volver a los éxitos de los últimos años a corto y mediano plazo. El técnico noruego ha demostrado su éxito. Los Diablos Rojos quieren volver a ser protagonistas en Europa y ya tienen tres deseos en carpeta para el próximo mercado. Erling Haaland, Koundé y Adon Sancho. Una tarea que parece fundamental. Por tanto, será reforzar la defensa con alguna integración de primer nivel. En este caso, y como se ha dicho en otras ocasiones, los hombres de Ole Gunnar se interesaron por Jules Koundé, a pesar de que el Sevilla ya rechazó ofertas de 70 millones de euros por el defensa francés. Solskjaer ataca a Erling Haaland. El técnico del Manchester United concedió a Beijing Merriam una entrevista en la que recordó su anterior relación con su compatriota. De esta forma, el técnico apela el lado emocional del astro del Borussia Dortmund de cara a un posible traspaso futuro. La actuación del futbolista despertó el interés de los grandes equipos de toda Europa. El Manchester United fue protagonista de un mercado de fichajes muy agitado. A pesar de algunas incorporaciones interesantes, como Tony van de Vic, el equipo de Old Trafford no pudo igualar algunos de los grandes fichajes en los que había estado trabajando durante muchas semanas. Uno de los casos más significativos fue el del extremo inglés, Yadon Sancho. El Manchester United se encuentra actualmente en el segundo lugar de la Premier League, pero los 15 puntos que los separan del primer lugar, en este caso el Man City, llevan a la directiva de los Diablos Rojos a creer que necesitan una plantilla de mayor calidad para poder volver a ganar la liga más competitiva del mundo. Para ello, los Diablos Rojos preparan una importante inversión en el mercado del próximo verano, donde buscarán tres jugadores jóvenes y consolidados que serán la cara del fútbol en un futuro no muy lejano, pero con un presente garantizado. Les ayudará a luchar por el título de manera inmediata. Según el diario The Mirror, el presidente del club, Ed Woodward, tiene la intención de hacer todo lo posible para cumplir los deseos de Ole Gunnar, en que ya confían para un proyecto a largo plazo como el de Sir Alex Ferguson. El diario inglés asegura que los reclamos del técnico noruego no son otros que Erwin Haaland, Yadon Sancho y Jules Condé. Los dos primeros son los grandes protagonistas del Borussia Dortmund, que, dada la difícil situación económica en la que se encuentran, estarían dispuestos a venderlos por números elevados. Condé es el mejor defensa joven de Europa, y aunque el Sevilla no tiene prisa por venderlo, una buena oferta podría hacerle cambiar de opinión. Si te gustó este video, no olvides darnos tu opinión, también darnos tu like, y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro nuevo canal, solo para futbolistas. Te habla, te informa, y se despide Brandon Ambriz.